Música Hermanos, recordemos la gran palabra de Jesús el gran Cabel Dijo que primero se divulgaría el Evangelio Crístico en toda la redondez de la tierra Y luego vendría el fin Si estudiamos cuidadosamente a Mateo según la ciencia Veremos que se cita allí a Jerusalén Y cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos Dice el apóstol, es porque los tiempos del fin han llegado Y cuando vieréis toda clase de desastres sobre la tierra Es porque el fin ha llegado Y habrán guerras y pestilencias y rumores de guerras por todas partes Estas son las señales pues de la gran catástrofe Así que el tiempo está realmente corto Nos hallamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía Así hermanos, que hoy estamos todos congratulados Entusiasmados aquí Al contemplar a estos paladines de la gran causa No debemos olvidar jamás Que el tiempo es sagrado Que ha llegado la hora de intensificar nuestros esfuerzos De trabajar sobre sí mismos Y también de sacrificarnos por nuestros semejantes Ha llegado el instante en que nosotros nos encontramos Y estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía Un paso atrás y estaremos perdidos Estamos realmente en épocas de crisis mundial Y de bancarrota de todos los principios morales La humanidad ha entrado por el camino involutivo Descendente Y por doquiera no se encuentra sino la podredumbre Babilonia la grande La madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra Será destruida Y de toda esta perversa civilización de víboras No quedará piedra sobre piedra El gnosticismo universal ya arde en toda la América Se desborda Y en estos precisos instantes revolucionarios Se prepara para el gran salto a Europa Indubitablemente la noces arderá también incendiaria En todos los países del viejo mundo Mucho más tarde Iniciaremos la marcha sobre el continente asiático Y entonces temblará la Asia Temblará el Japón La China La India Todo ese viejo continente Indubitablemente Nosotros estamos iniciando la revolución espiritual del mundo Entre el augusto tronar del pensamiento Y ya nada ni nadie Podrá detenernos En esta marcha luminosa y triunfal Y ya nada ni nadie Ya nada ni nadie